Yo voy amigos, me sorprendió muy positivamente la calidad y la claridad de su artículo sobre la criminalización de la pobreza. Dice don Ricardo Salinas Pliego que los políticos populistas de izquierda y derecha culpan a la pobreza por los altos índices de criminalidad y violencia en América Latina. Pero ese es un juicio errado y no solo es falso, sino que se trata de una idea patrocinada, afirma Salinas Pliego, por quienes no quieren admitir su responsabilidad en el problema de la violencia. Ricardo Salinas Pliego habla de un informe global sobre los homicidios de las Naciones Unidas. Según la oficina de la ONU, sobre drogas y crimen, la pobreza y la desigualdad son factores que explican el aumento de los índices delictivos en América Latina. Pero, dice el dueño de TV Azteca, curiosamente en África, que es mucho más pobre, los índices de homicidio no se han disparado. La pobreza es un problema gravísimo, como bien comenta el señor Salinas Pliego, pero no debemos confundirlos. Los delitos no aumentan con la falta de recursos económicos. Los ricos también lloran, como en la telenovela. Y en la vida real los ricos también cometen delitos. Salinas Pliego recuerda todos y cada uno de los crímenes de cuello blanco que se cometieron en el Wall Street y que nos llevaron a la gran recesión. Delitos todos realizados por millonarios que casi todos siguen impunes. Desde luego, Ricardo Salinas Pliego comenta que el informe de la ONU incluye también información valiosa. En 2012 fueron asesinadas medio millón de personas alrededor del mundo. El 36% de estos homicidios tuvieron lugar en América Latina, pero el continente europeo, en contraste, solo registra el 5% de los asesinatos. Si en muchos lugares del mundo la tasa de homicidios ha decrecido, en América Latina ha aumentado. ¿Cuál es la causa? Salinas Pliego la encuentra en el propio estudio de la ONU. Existe una clara relación entre los niveles de impunidad y las tasas de homicidio, algo que claramente está pasando en México. En países como el nuestro, el sistema de justicia está rebasado. No existe en nuestras sociedades nada parecido al imperio de la ley. Como lo señala Salinas Pliego en El Financiero, es alarmante la incapacidad del Estado para llevar ante la justicia a los homicidas. Sin duda, la impunidad genera violencia. En México, a los criminales no se les castiga. La tasa de condena en México es ridícula, 5%. El señor Salinas Pliego apunta a otros factores para explicar la violencia, como las drogas y el fácil acceso a las armas, que en México casi todas vienen de Estados Unidos. Pero la fundamental es la impunidad. Tenemos que reconstruir urgentemente entre todos el imperio de la ley en México, para llevar a la cárcel a los que cometen delitos, sean ricos o pobres. Con el imperio de la ley plenamente vigente, podremos inclusive empezar a combatir con más generación de riqueza honesta el terrible problema de la violencia. Tengan buen día.